Neymar Jr. rompe la mala racha en Arabia Saudí y después de varios partidos sin marcar, finalmente gritó su primer gol con la camiseta de Lalilal este día martes. Tuvieron que pasar dos fallos de Neymar desde el punto penal para por fin marcar su primer gol con el Lalilal. Al minuto 68, cuando el equipo ya ganaba por la mínima, Neymar sorprendía al rival con un zurdazo dentro del área. Un disparo imposible para el portero y que desató la euforia en el brasileño que saltándose la vallas publicitarias celebró con sus compañeros atrás de la portería rival. El destino no quiso que el primer gol de Neymar sea de penal con el Lalilal. Falló dos tiros penales, pero su primer grito se dio después de un golazo de zurda y en la Liga de Campeones asiática. Así celebró Neymar su primer gol con la camiseta de Lalilal en la victoria de su equipo 3 por 0 en la Champions.